Hola gente de YouTube, nos encontramos aquí en la cinta costera de Panamá. Vamos a ver qué hay de bueno en este mes de diciembre. Estamos grabando también. Vamos a grabar. Hay una droga arriba. Vamos a grabar. Gracias. Vamos a continuar con una canción. Hola. Es muy especial y es muy emblemática de la Navidad. Llamamos a Santa y al señor alcalde. Ah, pero es que ella también. Son sus monitores, por favor. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme de redor. Solo me la mirando la paz. Es muy bien. Noche de paz. 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 Más información www.mesmerism.com 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 Hola gente, estamos aquí con un nuevo video Hoy estamos en Panamá City